Estamos en el CENART, lugar donde conviven deportistas con historias increíbles. Bueno, hoy vamos a conocer la vida de una de ellas, nuestra maratonista Mariel Ortiz. ¿Vamos a hablar hoy de tu vida? ¿Nos recibiste para charlar de todo? Dale, lo que quieras. Me imagino que para ser maratonista también hay que ser guerrero y ser un poco loco también, ¿es así? Sí, sí. Bueno, vamos a hablar de tu vida y de todo eso. Es una historia muy particular, ¿te parece arrancar desde el principio? Te propongo, desde que se separaron tus padres, ¿me voy muy atrás? Y casi que te diría que no me acuerdo, pero sí, qué sé yo. Tengo una familia, calculo que como la de muchos, mi mamá nos tuvo de pequeños, yo tengo tres hermanos del primer matrimonio de mi mamá y bueno, mi papá se fue de casa cuando yo tenía, no sé, era muy chiquita, yo ni lo recuerdo de hecho. Y bueno, fue duro, fue duro porque nada, mi vieja laburaba todo el día y nosotros estábamos solos. Por suerte era otra época para estar solos, salíamos a la calle y nada, jugábamos y demás. Así que bueno, nos criamos medio solos así, en escuela pública. Mi hermana iba a la escuela de enfrente, yo viví en el Parque Centenario y bueno, teníamos ahí el parque y el parque, nada, yo siempre digo que era como mi patio trasero, ¿viste? Porque ahí íbamos a hacer lo más parecido al deporte que hice, yo lo conocí ahí, andaba en bicicleta con mi hermano, jugábamos todo el día en la calle. Así que bueno, nada, fue duro en ese momento porque no la pasábamos muy bien con algunas situaciones, pero bueno, fue lo que me tocó. Y tu mamá, al tocarle esa función de ser madre y padre, ¿qué imagen tiene para vos? Y para mí mi hija, qué sé yo, mi hija es todo. O sea, yo creo que soy como soy en un montón de cosas así súper enérgicas, ¿viste? A veces las veo los más jóvenes, ¿viste? Que van tipo así, me dan ganas de... Y yo creo que soy así por mi vieja. Y no sé eso, si existe eso de, ¿viste? Los roles de haces de madre y de padre. Creo que mi vieja hizo de una súper madre, ¿entendés? Sí, yo creo que para ella no era cómodo no llegar a fin de mes, no pagaba, no sé, a término de alquiler, siempre tenía que andar pidiéndole a amiga plata, qué sé yo, un montón de situaciones, ¿viste? Que, qué sé yo, como mamá debe ser duro, aparte quedarte con tres pibes, ¿viste? Nada, yo lo miro hoy con el diario del lunes y digo, qué fuerza, ¿no? Y un poco me reconozco en esa... Más allá de que a mí no me tocó esa realidad, pero quedarte con tres hijos sola, ¿viste? No, no, no es fácil para nadie. Hoy te toca llevar la bandera argentina, pero la llevas puesta en la camiseta cuando te toca correr un sudamericano, por ejemplo. Bueno, en ese momento, cuando estabas en el colegio, también llevabas la bandera. Sí, me pasó, lo he contado varias veces, porque me pasó de estar en la bandera y, bueno, mi mamá no me ha ido, a ver, qué sé yo, era un acto, laburaba todo el día y la verdad que estábamos mal, mal económicamente y yo tenía unas zapatillas que eran de última. No solamente que eran de última, sino que no tenía las plantillas, o sea, la parte, ¿viste?, de adentro de la zapatilla. Entonces, y tenía un enrejado, que yo no me olvido más, que fue terrible, porque, ¿viste?, que estás tipo en el acto, estás con la bandera así un buen rato y fue terrible, fue el acto más largo de mi vida. Pero, de hecho, me pasó cuando empecé a correr que tampoco, o sea, mi primer par de zapatillas me lo gané en una carrera. Mi primer par, digamos, de zapatilla pro, cuando empecé a entrenar, entrenaba con lo que tenía. Ganía una zapatilla con unos agujeros terribles y en ese momento para mí no era un problema, porque era como que, bueno, era lo que había, qué sé yo, ¿viste?, que uno va como, en la vida misma va como, las necesidades las vas cubriendo y a medida que las vas cubriendo vas adquiriendo como otras cosas. Bueno, en ese momento yo, para mí, las zapatillas eran, nada, una cosa más. Nada, corría con lo que tenía y estaba bien también, no era un problema para mí. ¿A tu papá lo volviste a ver? No, 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 no supe más de él. Sé que me sigue en Instagram. Sí, me habló mi hermano, mis hermanos, sí se vieron con él, yo no quise. Y me pasó que uno de mis hermanos me contó que él me había ido a ver algunas carreras y demás y a mí me resultó, ¿viste?, medio como raro, incómodo, qué sé yo. Y no, no lo volví a ver. Yo iba al colegio, yo pensaba que me lo iba a encontrar en la calle, ¿viste? Tipo, iba por la calle, iba mirando y digo, seguramente algún día lo voy a ver o lo reconoceré, me preguntaba esas cosas. Y después es como que, nada, con los pasos de la vida uno va como cicatrizando de eso, ¿viste? Y haces lo que podés. Te angustias más, menos, qué sé yo. Pero yo decidí como, no te digo que dar vuelta la página, pero si no, ¿cómo cargas con eso todo el tiempo? Después del colegio, después de llevar la bandera de ser, no estudiosa, pero sí aplicada, estudiaste profesorado de historia. Sí. ¿Cómo fue, cómo es tu vínculo con los libros? Ah, me encanta, va, qué sé yo. En realidad, ¿viste que uno tiene? Yo digo que en la vida uno va, ¿viste?, como pasando por diferentes etapas. Estudié en la UBA unos años comunicación social y, nada, no sentí que era que iba por ahí. Me gustaba mucho la docencia, estaba entre literatura e historia. Y, bueno, me decidí por historia. Y, nada, yo creo que ahora, te diría que es el momento, por el momento deportivo que estoy viviendo, que es como que más alejada estoy. Pero siempre, mi entrenador me regala libros, siempre, para mis cumpleaños, para, nada, para todas las fechas importantes me regala libros. Cuando sos mamá también tenés, nada, muchas actividades relacionadas con los chicos. Entonces, creo que está bueno darse ese tiempo de decir, bueno, aunque sea, leo dos páginas a la noche muerta, pero las leo. Ahora, ¿en qué parte tuya se da esto de que te guste la historia? ¿Qué es lo que te gusta? Porque, en los estereotipos generales, la persona que pone ahí está más volcada al deporte profesionalmente. Sí, olvidé también de él. Yo decía, soy profe de educación física. Claro. De historia. Y, de hecho, en el profesorado donde yo estudié, había como dos bandos. Tipo, los profes de educación física que eran súper cancheros, radios deportivos, y nosotros que éramos las matas. Los nerds. Sí, los nerds. Después, íbamos todos, viste, tullidos a la biblioteca. Uno tiene que tener como el ideal de vida griego, viste, que es cultivar el cuerpo, pero también cultivar el espíritu, la mente. No, pero sí tuviste los mil laburos, ¿o no? Sí, también. ¿De qué trabajaste? Bueno, trabajé, en una época tuve como cinco trabajos. ¿Por qué? Porque yo estudiaba en el profesorado, había agarrado una preceptoría en capital, trabajaba en un jardín de infantes, también de preceptora, y a la noche trabajaba en mesera. No, no, no. Y después, no sé, pero en una época tuve así como, dije, ¿cómo hago para hacer todo esto? Pero bueno, era muy joven y creo que podía, y aparte lo necesitaba. Después tuve otro trabajo en una panadería y empecé limpiando los baños. Y al mes ya estaba, viste, de encargada. Pero yo quería ser tipo la mejor que limpiara los baños, ¿entendés? Entonces yo era como re, viste, maniática y quedaba todo impecable y era esos lugares donde tenés que poner, viste, marcar que hiciste el baño, entonces ya queda el horario y todo. Trabajando ahí en la panadería es que conoces a Fernando, a tu entrenador, y es tu primer vínculo con el Rani. Sí, sí, yo ahí también estaba estudiando el profesorado de historia y todavía no corría ni nada, sí iba al gimnasio, me había comprado así un poquito la bici, y él iba todas las mañanas, nada, yo lo conocía como un cliente más, y se llevaba un cuarto de miñoncitos, bueno, y siempre hablábamos. ¿Dónde? Él trabajaba enfrente en un reparto de diarios y él ya había dejado su carrera de atleta y, bueno, Fernando es un estudioso de toda su vida, desde que es muy pequeño, y ya estaba estudiando para entrenador y, bueno, él siempre me decía, en esa charla mínima, viste, que tenés dos minutos, me decía, tenés que hacer algo, tenés que hacer deporte, sí, qué sé yo, bueno, y hasta que un día me quedé con él, nos quedamos tomando unos mates y me dice, le digo, pero si yo reentreno, qué sé yo, yo me estaba, me decía, vos no tenés idea de lo que es entrenar. Le vi condiciones, ganas, concentración, y, bueno, le propuse hacer atletismo, que ella no tenía idea, no tenía ni historial, casi en ningún deporte. Me dice, si te parece y querés empezar a correr, yo le digo, bueno, dale, y él estaba ahí como en un escritorito que tenía y me escribió una rutina con una semana de entrenamiento, que yo la guardo todavía, y, bueno, yo me fui re contenta con mi, ¿viste? Yo soy como, me considero súper disciplinada, entonces me fui contenta. Definitivamente, sos disciplinada con toda la charla que venimos teniendo. Así que, bueno, me fui contenta con mi hoja, y yo digo, bueno, tengo que hacer esto, esto, qué sé yo, y, bueno, lo completé perfecto esa semana. Más allá de las capacidades físicas, debía mucha vehemencia en lo que hacía. Un día me traía todo anotado, lo que había hecho, tenía buenas preguntas sobre lo que estaba haciendo, lo que iba a hacer, y es lo que sigo usando con muchos talentos. Él me tomó un, lo que se llama un mil, que es mil metros, él se puso, no había GPS en ese momento nada, y él se puso en un lugar con una bicicleta, y un amigo que teníamos se fue a los mil metros en una calle ahí cerca de donde yo vivo ahora, y, bueno, hice mi primer pasada de mil metros en cuatro minutos, y, bueno, él está contento, y dice, bueno, bien. Parece que es una marca. En las primeras veces que corrimos tenía una predisposición al gesto técnico de correr muy marcado. Cuando alguien corre bien, no corre rápido, corre bien, yo lo veo en los nacionales, en las pistas, por ahí no miro la que ganó o el que ganó, miro a algunos chicos que tienen un gesto técnico que se puede llegar a trabajar. Yo, aparte, no tenía antecedentes deportivos de ningún tipo, o sea, imagínate que con toda la vida familiar que te conté, a duras penas que comíamos, el deporte era, nada, jugar, ¿viste? Era el colegio y las cosas que, nada más. O sea, que en mi familia nadie hacía deporte, o sea, que estaba muy bien, ¿viste? Hacer un mil en cuatro minutos, así que, bueno, y ahí empezó todo. ¡Gracias!